Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja. El día de hoy los recibimos desde uno de los hoteles más conocidos aquí en Cancún. ¿En qué hotel estamos, bebé? Estamos en el Hotel Gran Oasis Cancún. Una maravilla, nos está encantando y pues venimos a conocerlo y a disfrutarlo junto con ustedes. En efecto, vamos a estar hospedados aquí por dos noches y tres días y vamos a tratar de disfrutar el hotel, de relajarnos. Llevamos dos semanas grabando como enfermos, así que la verdad es que queremos llevarnos la relax, mostrarles también todo lo que tiene este hotel para ofrecerles a ustedes si es que vienen a Cancún. Y nada más empezar, este ya les puedo ir adelantando que este es uno de los hoteles que tiene una de las mejores playas y vistas del mar de todo Cancún. Así es, lo poquito que ya hemos conocido está increíble y pues sí, como dice Chabolín, venimos a disfrutar, a descansar, a relajarnos. El hotel se presta, es ideal, está muy grande pero tiene instalaciones padrísimas también. ¿Están listos? ¿Estás lista a ver? ¡Súper lista! ¡Vámonos! 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 Ya quedó listo el check-in, todo el papeleo, la parte aburrida. Ahora sí nos toca disfrutar del hotel. Ahora llegamos tarde, lo cual es raro, pero vámonos directito a bronchear. Y ya nos vamos al bronche, ya tenemos nuestros brazaletes y pues muy emocionados. ¡Baste! Perfecto, pues ya nos servimos nuestro buffet. Es como un brunch La verdad es que el pez estaba muy bien surtido Y bastante delicioso Yo les voy a mostrar Lo que voy a comer el día de hoy Tantita carne, no sé qué tipo de carne Alitas, salchichas, champiñones Y queso Muy mal, muy mal, nada verde en mi plato Mi hermana me regañaría A mí se me tocó una hamburguesa Entonces me pedí una hamburguesa Con papitas y también dos alitas Que me daban muy buenas Aprovecho Ya salimos de desayunar, bueno, bronchear Porque ya desayuno ya no fue Es la una de la tarde Ya nos tocó el buffet de lunch Se llama Tunkul Food Hall Y la verdad es que está bastante bien Digo nada por escribir un libro Pero está bastante bien, a mí me gustó lo que pedí Repito, nada para escribir un libro Pero está rico, está decente Sí, está bueno, la hamburguesa la verdad sí me gustó Y pues está muy variado Tenía pastas, pollo, mariscos Entonces no quisimos comer mucho para también probarlo Porque el hotel tiene demasiados restaurantes ¿Cuántos? 17 19 restaurantes Bueno, es que dos son de pirámide Sí, tiene las dos categorías Que es gran oasis y pirámides Tiene los 19 Y los dos que son exclusivos para pirámide Que ya les vamos a estar platicando más adelante Pero para que se imaginen Por ejemplo, el buffet Tienen del otro extremo Otro, igualito O sea, tienen dos buffets Así que no se preocupen por el tamaño del hotel Si se esperan de ese lado tienen este Si se esperan del otro Tienen el otro buffet Y pues ahorita ya comimos un poco Vamos yo creo a disfrutar Y a conocer más del hotel Una alberca Un camastro Una hamaca ¿Qué más? La playita La playa Ahorita vemos que Pero yo tengo ganas de alberca la verdad Con nuestro flotito Ah sí Traemos tu flotito Te les mostramos Ya encontramos un spot Para relajarnos Y divertirnos también Miren qué chula de vista tenemos ¿Qué tal Uwe? Está precioso Está un poco picado el mar Pero el color que tiene La verdad De las mejores playas en Cancún Están en el Hotel Oasis No hay duda No hay duda Se ve hermoso desde aquí Bueno Y es que también es el hotel Que tiene la mayor extensión De playa Como propiedad Aquí por ejemplo Hacen Pueden hacer bodas De hasta dos mil personas En toda su extensión De la playa No solamente tiene La mayor extensión de playa Sino también Que es lo más grande La alberca más grande De todos los hoteles Aquí también En el destino O sea su alberca Es una alberca O sea ya dirán ustedes Ay como un hotel Tiene una alberca Pero es una alberca Que abarca todo Prácticamente Casi todo el terreno Que tiene el hotel Entonces es larguísimo O sea es muy muy grande Sí Y eso la convierte En la alberca más grande De cualquier hotel Que haya aquí en Cancún Y no estoy seguro Si de la ribera mayor también Cancún principalmente Principalmente Cancún Y miren Nos llegó ayer Santa Claus Nos trajo de regalo Este flamingo Ahorita lo vamos a inflar Qué bueno que no fumo Porque si no imagínense Ni a golpes Nos quedamos sin aire Pero bueno Vamos a inflarlo Y a descansar En la alberca un ratito Tres horas más tarde Seguimos inflando el flamingo Dios mío Ya me quedé sin aire Lo siento que se me bajó La presión Traigan una maquinita Para inflar Por favor Sí se puede Diez horas más tarde Ya por fin terminamos De inflar el flamingo Casi me muero Pero ya miren Se logró El día de hoy Yo no voy a ingresar A la alberca Está demasiado fría Para mí Pero Natalia Es muy valiente Y se va a meter Con el flamingo ¿Estás listo bebé? Ahí anda la Marte Disfrutando de De su flamingo En la alberca Voy a traerme yo Las cosas para acá Que acá hay un muy buen spot Entonces Aquí nos vamos a instalar ¿Qué tal? Esta es La mejor inversión Que he hecho Es súper cómodo Te puedes broncear No chocas con nadie En la alberca Es como El paraíso Compren su flamingo Nos cambiamos de spots Se desocuparon Aquí unos escamasos Que están justo Enfrente de la alberca Y miren nomás Ya le tomamos fotos A Natalia Con su flamingo Súper a gusto Porque justo ahorita Se vació la alberca ¿Qué tal bebé? Es que está padrísimo El hotel tiene bastante gente Hemos visto Pero al estar tan grande La alberca Como que la gente Se distribuye bien Y justo donde estamos nosotros No hay nadie Entonces estamos disfrutando Al máximo Ya logré convencer A Chabolini Se va a meter Tristemente sí Ay qué delicia de esto ¿Qué tal? La solución perfecta Para los que no nos queremos Matar porque está frío De hecho sí Qué delicia Así es Estar arriba del flamingo Miren qué delicia Me dejo llevar Por la corriente Voy dando vueltas Y vueltas Y vueltas Pues ya nos entregaron A nuestra habitación Estamos llegando A conocerla Y pues estamos Súper impactados Por la que nos tocó Porque está enorme Entramos Y lo primero que tenemos Es un baño Muy completo Con tina de hidromasaje Y después el lavabo Agüitas Y por aquí está Es la tarta del baño Todo muy separado Qué bonito Muy lindo La verdad es que Muchas gracias Al hotel Porque nosotros No teníamos Esta habitación Reservada Nos dieron un upgrade En cortesía En realidad Nosotros teníamos Una habitación Pyramid Estándar Normal Que es la habitación Pues Entras y está normal Esta es una habitación Por ejemplo Pues de dos habitaciones Por así decirlo Dos cuartos Y tenemos Doble tode Doble frigo bar Doble todo Doble tode Porque yo soy Inclusivo Mi amor Doble closet Doble frigo bar Dobletina Doble todo Y aparte Dejan un buen de cosas Bueno Justo aquí atrás También hay un closet También Con todas las amenidades Y por aquí está El frigo bar Así Así ¡Tarán! Ups! Te dejan chocolatitos Papitas Refrescos Cervezas Y aguas Muy llenos ¿Cómo ven? Super Cerramos Arriba está Té, café Un espejito Y por aquí Es como una salita Con su televisión Un mueble Un pequeño escritório Aquí como oficina Todo muy elegante Me gustas Muy Me dan hasta ganas De trabajar Y aquí está Una parte de la terraza Nos tocó Una habitación Con vista A la laguna Que también está preciosa La vista Al atardecer Se debe ver Hermoso Una pequeña terracita Como ven Y ahora continuamos A la otra parte De la habitación Está todo súper La verdad está muy grande Vean Todo el espacio Que hay Igual faltó decir Que hay una televisión Ah sí Hay una tele Y ¡Tarán! La recámara Tiene ahí Una silla súper cómoda Para tus pies Todo Para el masaje Que me da Natalia Al revés Al revés Después la cama Inside Aquí en frente Tiene otra tele Los buros Esos me gustan Los buros flotantes Se ven muy elegantes A ver Pregunta Pregunta Ya que estamos aquí Ustedes Los que ya viven en pareja O están casados ¿De qué lado va el hombre? ¿De qué lado va la mujer? Yo por ejemplo Me pongo siempre el lado izquierdo Porque con el lado derecho Al abrazo Yo la verdad Donde duerma Pero pues Me toca en el derecho Yo Pónganlo en los comentarios Porque te estoy Tengo interés Y de este lado Otro espejito Y es como Como si se repitiera Se duplicara Tenemos prácticamente lo mismo El área del café Otro frigobar ¿Ya lo viste? Tiene lo mismo Sí, sí Madre Ay nunca sé abrir los frigobar Lo siento Es duro Con fuerza Ay Dios mío De nuevo Venga Sí se puede Sí se puede Sí se puede Era del otro lado Ah mira Ahora se está Lo deés Perdón Te estoy diciendo Sí, miren Entiende lo mismo ¿Ya viste? Sí Te dejan unos vasos Para hielos Aquí para que vean El closet Te dejan Toallas para la alberca Porque aquí es donde están Sus toallas para la alberca Abajo no se las dan Las tienen que llevar A su habitación La caja fuerte Que en pirámide Sí está incluida Unos cajones Plancha Almohadas Otra sábana Por si les da frío Sí Como frío Miren Eso está bien padre Para arreglarse Y modelar Ay qué guapa Y de último Otro baño Qué bueno O sea Es igual Imagínense Tenemos dos pinas Dos baños Dos clóset Podríamos Podríamos compartir Estos separados Chabuelín De ese lado Y yo de este Yo porque ya O al revés Igual ¿Estás ahí todo? Sí Todo Sí Qué bien También También te dejan secadoras Los productos para cremas Jabones Hasta para que pongas Tu incienso Igual es rico Qué bueno Información importante De las habitaciones Bueno En la sección pirámide Está incluido El room service Lo único que no está incluido Es el servicio Que tiene un costo De 175 por servicio De 7 de la mañana A 11 de la noche También Pues todas las habitaciones Están como en la misma torre Y tienen ciertos beneficios Y pues esta la verdad Nos encantó No nos imaginábamos Una habitación tan grande Con muchas ganas De disfrutar Y descansar Así que Muchísimas gracias De todo corazón Igual no sé Si ya les comentamos Pero nosotros Tenemos un brazalete Diferente Que es como de VIP Muchísimas gracias Tenemos acceso Prácticamente a todo el hotel Así que lo vamos a aprovechar Y vamos a tratar De mostrarles Lo más que podamos Así es Vamos a agarrar pilas Y a disfrutar Estos días Que vamos a estar aquí Y compartirlo Como siempre con usted Chocas Buenito Hola de nuevo ¿Qué pasó? Ya regresamos Nos tomamos un descanso Un poquito largo Estuvimos en la alberca Después nos fuimos a la playa Y el día estaba súper lindo Y ahí nos acostamos En unas camitas A disfrutar ¿Y ahora? Y ahora vamos a cenar Que no hemos comido Desde que les mostramos En la mañana tarde Mira nomás Los trajimos a cenar A un restaurante Que se llama Makitaco Este es nada más Exclusivo De la categoría Pirámide Y es una fusión Entre lo oriental Con lo mexicano Sí, estamos leyendo El menú Y se escucha muy interesante O sea, por ejemplo Hay como un rollo Pero de pollo pibir O sea, como que hacen La fusión mexicano Con oriental Huele bastante bien Y se ve bastante rico A ver qué tal Vean todo lo que nos acaba de llegar Nos emocionamos Como siempre El menú tenía demasiadas Todas riquísimas Que quisimos probar De todo un poquito Y pues Les platicamos Yo me pedí Un whoop de udon Que el udon Es como la pasta Con verduras Se ve súper delicioso Me pedí Un Este es un rollo De sushi Pero de pollo pibir O sea Nunca había comido Algo así Trae como cebolla Y aguacate O sea, como un taco De pollo pibir Pero en sushi Después de entrada Pedimos unos sopecitos Pero de pollo teriyaki O sea, la fusión Está padrísima Todo está muy combinado Y como con comida Muy regional Después de aquí Pedimos para compartir Los rollitos primavera Que son muy buenos Nunca fallan Y chabuelín Yo me pedí Un rollo De camarón al pastor Y un wok de res Miren nomás Tiene todo delicioso Siento que vamos a salir Rodando Hoy sí Destrucción de estómago Y es lo que Hoy sí nos pesamos En el dueño Ahora nos vamos a pesar De regreso Pues provechito Vamos ahora sí que A darle a esta comida Que yo ya no aguanto Y como no comimos Por eso es que pedimos tanto Pero bueno Se ve riquísimo A probarlo Brux 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 Yo me llené Brux 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 Vamos Brux Vamos Brux Provecho Oigan pues ya Los dos Brux Terminamos de comer Ultra lleno No Qué bárbaro Qué rico Pero ahora sí Muy mal Muy mal Se ve muy lleno Se comió todos los rollitos Es que no manches Miren Ustedes no sé si sepan Pero en los hoteles Cuando no No te comes algo Ya sea en un buffet O en un restaurante Aquí no es de que Ay bueno Nos lo comemos nosotros Todo se tira a la basura Entonces yo sí siento bien Gacho dejar algo Aunque sea poquito Porque pues yo sé Que va a ir a la basura Y sé que mucha gente Igual pues Pues está mal Desperdiciar comida Entonces prefiero Engordar unos kilitos Que luego puedo bajar En el gym Y ya no Desperdiciar comida Pero qué tal el restaurante Si no El restaurante Nos sorprendió De hecho Pedimos bastantes cosas Pero hasta eso Las porciones Están muy bien medidas Que comimos súper bien El wok El wok está muy bien servido Pero todo delicioso Los sopes estaban Porque como es la fusión mexicano Con oriental O sea era un sope Donde venía con su frijolito Y todo Pero tenía el pollo Tepanyaki Delicioso Después los rollitos También estaban muy ricos Los sushi Nos gustaron Pero como que no nos encantaron No fue lo más fuerte Nada para escribir un libro Nada para escribir un libro Es nuestra nueva frase Pero el wok O sea Les prometo Chaolín se lo devoró Así El wok Con fajitas Riquísimo Nos encantó Nos sorprendió Yo si le pongo 10 Estuvo muy muy bueno Y tiene demasiadas cosas Nosotros pedimos un buen Pero estuvimos viendo todavía Lo que pedían los demás Y se veían demasiadas ricas Las cosas Así que si tienen la oportunidad Y vienen en la sección de pirámide Les recomendamos No se tiene que hacer reservación De hecho nosotros llegamos Y no había ni lista de espera Entramos luego luego Entonces fue súper rápido Deli, deli, deli Y pues bueno Ya llegamos a la habitación Hoy estamos algo cansados Estuvimos mucho en el sol Entonces A dormir A dormir Porque mañana Esperemos llevarlos al amanecer Esperamos Buenas noches Un besito Descansen ¡Suscríbete! 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 Ya estamos listos para desayunar Venimos a un buffet Que es exclusivo De pirámide ¿Cómo se llama? Marketplace Se ve muy rico Exacto Hay mucho ruido Espero que nos puedan escuchar Pero ya nos servimos El buffet estaba bastante variado La verdad bastante decente Ya saben Yo no perdono las quesadillas Le pedí unas salchichas Cocino Tantita tinga para mis quecas Salsita verde Y listo Y yo también agarré una quesadilla Unos chilaquiles Una salchicha Y un tamal Que se ve súper rico Y un buñuelo con caramelo Pero quedó un desastre Y un poquito de avena con yogún Pues vamos a darle Y ahorita les platicamos A ver qué tal ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Muy buen desayuno Aunque yo sigo cansado y muerto Muy buen desayuno ¿Qué te pareció mi amor? Sigue muy lleno de la cena de ayer Muy rico Los chilaquiles estaban deliciosos También las quesadillas Todo nos gustó Muy recomendado Muy completo Muy variado No comemos tanto Porque la verdad La cena de ayer estuvo bien pesada Pero nos gusta mucho Esta opción de buffet Está abierto para desayuno Comida y cena Aquí en el hotel en total Hay tres buffets Pero este es el que es exclusivo Para la categoría pirámide En el que comimos ayer Es para granos En efecto ¡Qué bárbaro! Muy bien Ahora toca el cardio Pero un chiquito cardio Cardio chiquito Ahorita les vamos a compartir El plan del día de hoy Pero hoy va a estar Hoy va a estar rica Hoy va a estar a gusto La verdad Ya regresamos ahorita A la habitación Para grabar nuestras cosas Para el día de hoy Miren qué bonito se ve la laguna De hecho desde aquí Desde nuestra habitación Se alcanza a ver el mar A ver si ustedes lo alcanzan a ver ¿Qué tal? ¡Wow! Pero la laguna se ve increíble hoy ¡Qué bonito! Los voy a dejar Para que ustedes lo vean también Muy bien Ahora sí ya estamos listos Para comenzar nuestro día Teníamos un poquito de trabajo Y nos quedamos un rato Ahí en la habitación Hoy el plan es Está bien sencillo Disfrutar el hotel Disfrutar el hotel Porque pues actividades No hay así tantísimas que hacer Entonces es ir un ratito A los camastros Disfrutar de la playa Porque el mar está precioso Un poco picado Pero hay unas camitas Justo muy cerquita de aquí Donde puedes acostarte Y estar escuchando Las olas del mar Ahí es donde queremos ir Ahí queremos ir Ahorita estamos caminando Un poco Para ver unas partes Que no hemos ido del hotel A ver qué tal el ambiente También Mientras aprovechamos Y les damos un pequeño tour Miren por ejemplo El hotel es muy grandote Miren muéstrales Vean Toda la extensión De lo que es el hotel Todo 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 es gran oasis Y justo aquí en el centro Es la sección de pirámide Que es donde estamos hospedados nosotros Y es muy sencillo Prácticamente pirámide Es como todo esto O sea todo lo que está aquí Es áreas de pirámide Restaurantes de pirámide El área de camastros Y las habitaciones Pero todo lo que está aquí Y todo lo que está aquí Son todas las partes del gran oasis Y todos los restaurantes Están como así Son como espejo Aquí hay restaurantes Habitaciones Alberca Restaurantes Y pues vean la alberca Que les decíamos que es enorme Es la más grande Y justo aquí Es donde hacen como las fiestas Ahorita es donde vamos a ir Hoy me parece que no hay Pero mañana sí En el programa del hotel Les van diciendo que hay todos los días Pero como les habíamos dicho O sea el hotel cuenta con 17 restaurantes Incluidos en Gran Oasis Y como 19 Incluidos en pirámide O 15, 19 O sea más o menos O sea son muchísimos Más los bares El teatro El show Tiene casino Tiene disco Tiene O sea El Oasis Arena Que es un teatro enorme Donde también hay shows La arte es impresionante En cuanto a animación Este hotel Se la lleva así Muy muy bien Es muy popular De hecho las fiestas Que se hacen aquí Son muy famosas Entonces pues vale la pena Nos está gustando mucho Justo aquí se la de niños Porque es familiar No lo olvidemos Pero muy padre Muy grande Quizás se preguntarán ¿Por qué Natalia sabe tanto de este hotel? Bueno es que Natalia En su vida pasada Antes de dedicarse a las agencias de viajes Le tengo cariño Trabajó en el Hotel Oasis Platícales amor Sí trabajé un tiempo aquí en el hotel De hecho el trabajo en el hotel Fue el que me dio así El paso para dedicarme al turismo Me encantó tanto el trabajo Fue un trabajo tan pesado El área donde estaba Pero entonces cuando vengo aquí Siempre me acuerdo Veo el uniforme que usaba Y antes yo sí me sabía así De que cuántos restaurantes Cuántos bares Porque cuando nos hacían auditorías Había que saberse todo Pero sí Siempre le guardo cariño Pero nunca Nunca me había hospedado Es la primera vez que vengo a hospedarme A pesar de que ya lo conocía De que había trabajado aquí Es la primera vez que soy huésped Y pues me la estoy pasando de maravilla Yo también La verdad es que todo es súper bien Muy a gusto Y tiene mucha gente el hotel Lo cual eso me impresiona No había visto hoteles tan llenos como este Pero a pesar de que está muy O sea, sí está lleno Porque sí está Está tan amplia Las áreas están tan grandes Que se distribuye muy bien O sea, no estás así como apretado La alberca no se ve así Como si tuviera toda la gente del mundo Porque está súper enorme Así es Pues ahorita ya que lleguemos Al spot Les mostramos Acabamos de pasar ahorita A lo que se conoce como el O Club Sí, ¿no? O, B, O Oasis Beach Club Qué nombre tan trabalenguoso, ¿no? Está bien padre Nomás que hay que llegar temprano Porque ya ahorita no había nada de lugar Entonces Pero está muy cool La verdad tiene así como onda de Pues como dice su nombre De Beach Club Y ahorita mejor nos vamos a ir nosotros A las camitas que les hacíamos Con vista al mar Y es que vean nomás que mar Está muy picado Pero está muy bonito En cuanto a sus colores Malas noticias Están todas ocupadas Ni modo Llegamos tarde el día de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Platícale a todo el mundo ¿Qué está sucediendo? ¿Se acuerdan que les dije Que casi no se sentía la gente en el hotel? Olvídenlo Está llenísimo Ya recorrimos toda la playa Todos los camastros No hay nada Está todo súper ocupado Así que si van a venir aquí Aparten sus camastros A las 7 de la mañana Entonces seguimos buscando Un lugar donde ponernos Y es que lo peor es que Ninguno está ocupado O sea la gente no Está en los camastros Entonces no tenemos Donde ponernos a disfrutar Oigan sí Por cierto Ustedes ese tipo de cosas Si van a los hoteles No las hagan Se ven aquí Si vas a estar en mi camastro Ok Úsalo Si estás aquí en frente de la alberca Pero tú llegar Apartar un camastro E irte Y dejarlo así Pues no Porque la neta Es mala onda para otras personas Y es de la fregada Cuando te lo hacen Va a faltar tenerlo Meterte a la alberca Usarlo Y ya si ya no lo quieres Y ya vas a cambiar de spot Y ya te vas a ir a otro lado Y te llevas tus chiquitas Pero bueno Pequeño comentario Creo que hay un buen De camastros aquí No sé cuántos hay Sí, pero no hay gente En los camastros Entonces Seguimos aquí con la cabella Caminando por todo el hotel Pero hoy no vamos a hacer corajes Venimos a pasarnos la rico Así que ahorita vamos a ver Dónde nos vamos a poner O qué más podemos hacer Ahora les platicamos Después de una intensa búsqueda Ya por fin encontramos Dos lugarcitos Enfrente de la alberca Es igual Va a haber una boda Entonces como que El área donde estuvimos ayer La movieron toda Y como que desplazaron Todos esos camastros Y están escondidos Pero logramos encontrar Unos aquí Y ya podemos descansar Y ahora sí Ya tenemos nuestros drinks Miren Salud Mucho calor Sí, mucho calor Y esto está bastante refrescante Está buena la música De los de aquí al lado Tienen la fiesta Meterse a la alberca Es todo un desafío Pero ya una vez adentro Está delicioso Ir bajando los escalones Pero ya cuando estás aquí abajo Está muy rico En verdad sí Ya estuvo la alberquita Muy a gusto Muy refrescante Y miren Ya estamos bajando aquí Al restaurante ¿Cómo se llama? De White Box De White Box Que es igual de pirámide Y está enfrente De las camas estas Que están enfrente del mar Y ya veo varias desocupadas Sí, es incidencia Entonces ahora sí Yo creo que vamos a irnos Para allá Un rato a la comida Bueno, después de comer Después de comer Pero muy a gusto la alberca Muy, muy a gusto Bueno, pues ya estamos aquí En The White Box Ya nos ordenamos nuestra comida De hecho ya nos trajeron Nuestros primeros platillos Nuestras entradas Yo me pedí unos calamari Miren Se ven deliciosos ¿Y tú bebé? Me pedí un cóctel De camarón y pulpo Se llama Vuelve a la Vida También se ve muy rico Ahorita les vamos Ahora va a ser diferente Ahora les vamos a ir mostrando Conforme nos vayan trayendo Ya nos llegó Nuestro plato fuerte Las entradas estuvieron deliciosas Los calamares muy buenos Y los camarones también Yo me pedí ahorita Una ranchera Con puré de papa y papitas Huele muy, muy bueno Y chabolín Tengo unas costillitas No es barbecue Son como caramelizadas Y al ajillo, ¿no? Y al ajillo Se ven muy buenas Se ven muy, muy ricas ¿Las pruebo aquí en directo? A ver Vamos a ver En vivo y en directo Desde The White Box En Oasis Pírenme Se vengan Vamos Así es comiendo brocho Ya nos trajeron el postre ¿Qué son, bebé? Es que nos pidieron Natalia, perdón Esto es como una tarta de queso Se ve súper esponjocito Como un paio de queso Y este es como un pastel de chocolates De diferentes chocolates Se ven muy lindos, muy presentables Vamos a ver qué tal están A ver, pegan en la primer moldeo Este se ve súper deli, la verdad Está bueno Hasta con la canción Ahora sí, por fin Encontramos una camita aquí Con vista al mar Aquí vamos a estar un rato Relajándonos Miren nomás qué vista ¡Gracias! 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 Está súper lindo el mar Súper rico Súper fresco Hermoso Sin palabras ¡Gracias! 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 Para la cena de nuestra segunda noche En el hotel Escogimos un restaurante Que de verdad Es algo único No solamente en Cancún Sino también en todo México Este es el restaurante Benazusa Un restaurante molecular Que tiene el lugar Número uno en TripAdvisor Y número cuatro A nivel internacional El restaurante Benazusa Ofrece a sus comensales Una experiencia tecno emocional Eso quiere decir Que en este restaurante Nada es lo que parece La experiencia consta En total de 22 tiempos Combinando bebidas Y comida Y la verdad es que Está increíble Nada más que El único problema que tiene Es que es bastante largo Por ende No vamos a mostrarles Toda nuestra experiencia completa Sino más bien Vamos a escoger Las partes Y los platillos Que más nos gustaron Para compartírselos Y ya ustedes con calma Cuando vengan a este restaurante Puedan vivir la experiencia completa Así como nosotros Así que sin más Vamos a disfrutar Y acompáñenos Muchachos Miren nomás Los trajimos a cenar No solamente Al mejor restaurante del hotel Sino también A uno de los mejores Restaurantes de Cancún Este es uno de los mejores Restaurantes moleculares Que existen aquí Y ahorita vamos a mostrarles Toda la experiencia Este restaurante Tiene un concepto Que es tecno emocional Así que vamos a comenzar Con algunos cócteles Vamos a tomar por favor Con nuestros dedos El cubo rojo Y lo vamos a comer Todo De un solo bocado El cubo está inspirado En el sexo En la playa Ok Ok, fíjense Este cuadrito de aquí Es una bebida Inspirada en la bebida Sex on the Beach Vamos a probarla Pero con mezcal Porque es sex on the beach En Oaxaca Para la mezcla Mezcla mexicana Mezcla mexicana ¿En carne? Es muy bien ¿Verdad? Está buenísimo ¿Qué tal está? ¿Está bueno? Está buenísimo ¿Te gusta? Sí Oigan buenísimo El primer tiempo No saben La verdad es que es muy bien Son en total 22 tiempos Que vamos a degustar El día de hoy Y todos nos van así Como confundir Van a jugar con nuestros sentidos Este primero De la bebida Estuvo increíble Muy muy increíble Y al final Ya te van diciendo Como lo que De verdad era Lo que te estabas comiendo O sea Si era una bebida Pero al final Ya nos dijeron Que era una piña Como con sirope O una miel Y ya con todas las cosas Que le meten ahí Con miradas Ahora vamos Por el segundo tiempo La yema Está hecha Con ron blanco Este de acá Miren Nos sirvieron Un huevo estrellado Pero En realidad No es un huevo estrellado Es una piña colada Ahorita las vamos a probar Y les voy a platicar Ya nos explicó Aquí el chef De esto Lo tenemos que probar Todo de jalón De una sola cucharada Ya nos vieron Nuestra cuchara Entonces nos vamos A comer nuestro huevito De piña colada A ver si me gusta El huevo Que bárbaro Cuando explotó La huevita Fue como Mmm Que bárbaro O sea Obviamente No era un huevo Eso es mi aprecio Si yo no como yema Imagina Muy bien Muy rico Que delicia Ahora chequen esto Nos vamos a comer Una planta Así que el cual Nos la sirvió En una masita Entonces lo sacamos De lo que amerito Y esta Como zanahoria Que salió Es lo que nos va a comer Zanahoria Es como un rábano Como el rábano Solo la abuelita Vale La tierra Si no la podemos tomar No 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 Ok se siente la especie no? como un baileys de... se siente como el romero romero este tiene miel, anís, romero y minta sintieron algo fresco porque es delicioso vamos a botar un poco de nitrógeno ustedes ya están haciendo un video que ya estamos listos todos listos ya estamos listos vamos ya está mira eso eso está frío? si, la temperatura es de 196 grados bajo cero, es super frío y es por esta razón que congela todo de una forma inmediata se usa en la cocina para hacer algunos helados al instante o para congelar cualquier otro ingrediente en segundos ok este que van a probar por acá es el último coctel de la barra y se llama Torito es una bebida física del estado de Veracruz, México y esto está hecho a base de café de aguardiente aguardiente chequen esto por acá aguardiente y café les gusta a ustedes el café si si impactada gracias jajaja ya vamos por no, es el cuarto coctel de la barra y ahorita se llama Torito ya lo mostró el chef ahorita van a ver que tal una vez que se lo sirven miren, esto fue lo que salió de la bolita de nitrógeno tiene como café y está bien muriendo entonces dice que hay que soplarlo tres veces te lo metes y lo mueres de aquí a los atletos 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 entonces tres sopladas uno y dos se congeló mi dedito sabe como a tiramisu como a tiramisu el sabor a tiramisu si, está igual muy bueno si, está súper rico es ligerito pero muy bueno ustedes enseguida los guían a su mesa y el placer de una noche increíble muchas gracias 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 ¿qué tal tu primera experiencia? ay no wow, yo estoy así impactada con la boca abierta todo padrísimo todo súper colorido bonito, tierno y los cocteles son muy ricos porque el alcohol se sentía muy ligero entonces me gustaba mejor ¿qué premios tiene? porque no sé que tiene varios premios porque no sé que tiene varios premios ahorita acabamos de ganar el San Peregrino ok el restaurante es Cuatro Diamantes en Tripa Baixa ahora a nivel México somos el número uno a nivel mundial somos el número cuatro wow ¿qué tal Natividad? pues todo está muy padre el hotel perdón, el restaurante ya vieron que tiene un montón de premios la experiencia de ahí con los cocteles es que antes de venir a sentarte pasas como a la barra donde disponen cocteles pues el martender chef el chef que los preparó delicioso es todo súper bonito súper tierno y muy muy bueno es la experiencia ahora ahí les va otra cosa que es bien importante es el tema de la reservación la verdad es que a nosotros nos tiraron paro porque estuvimos desde que llegamos con lo de la reserva y no había nada no había nada entonces venimos aquí con la chica y dijimos oye tíranos paro y nos dijo que vengan mañana a tal hora y si no llegan las personas que tenían reservada pues ya pasan y así fue como lo hicimos pero si ustedes van a venir a este hotel prepárense con tiempo traten de checarlo también para que no se les vaya a ir lo que pasa es que este no es un restaurante únicamente exclusivo del hotel la gente que no está hospedada en el hotel también puede venir a disfrutar obviamente con un costo adicional y pues ya viven toda la experiencia no tienen muchas mesas entonces es un restaurante que se puede llenar bastante rápido hola buenas noches tal como están bienvenido bienvenido a Benazusa mi nombre es Emilio voy a tener placer atenderlos junto con el tío y Alberto bueno vamos a continuar entonces ahora excelente gracias 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 yo pensé que eras un pico de gallo contigo ya parece ¿no? es que ese es el chiste de este restaurante engañarte y aparte pues no solamente engañarte sino también sorprenderte a la hora de que pruebes las cosas y dices wow no era lo que yo esperaba este es nuestro último coctel ahorita se los vamos a mostrar y lo vamos a degustar la tostada ahí se estuvo muy buena era como una tostada de limón con jitomate y ahora vamos a probar esta esta sí está un poco más fuerte pero sabe como a chocomil con alcohol se huele a tequila eh la tostada está muy buena de mariscos de mariscos te supo a ti no está buenísimo está rico sí esto sabe como a mazapán ándale como cacahuate ¿verdad? cacahuatera muy bueno como un shot de tequila de mazapán ok chequen nos trajeron ahora otro ya no se ni que tiempo vamos perdón aquí tenemos la cuenta si no pues ya lo siento pero vamos hemos de ir por ahí del 16-17 y nos trajeron un castacán con dos tipos de salsas diferentes hay una salsa amarilla que es de champán hay otra salsa verde que es como de pimiento morrón al revés chavolín no se aprenden las cosas la salsa amarilla que es esta esta es la naranja esta es de chiles pimiento morrón esta es de queso cotija no queso con queso muy complicado y esta es la de champán y tiene mole verde espolvoreado y cacao estoy seguro que era al revés si presta atención pero bueno a ver pruébale vamos a ver vamos a ver ay estaba tan poquia pruébale esta patata las salsas están buenísimas me recuerda a los tacos de pulpo muy buena muy buena como unas carnitas empiezo empieza la mejor parte de la noche los postres nos acaban de traer como un para limpiar el paladar así nos dijeron pero vean que increíble es té de manzanilla con mandarina pero parece como como una esfera está padrísimo como un huevo de buscando anemos y eso dije es como tomarse un té de manzanilla totalmente es como una gomita de té de manzanilla una gomita está rico y si te quita como que todos los sabores porque los platos fuertes pasados estaban muy condimentados entonces como que si te ayuda a relajar te limpia llegó el primer postre es una flor caribeña está precioso todo súper bonito es un helado de bizcocho de menta no, el bizcocho de menta pero viene con un helado de miel con orégano perdón con orégano esto es una flor como de naranja trae naranja, piña, galleta y una jícama maya todo espectacular la verdad que lo pruebe que tal? esto es como una cachetada está muy bueno un poquito fuerte el orégano pero está fresco está rico que tal? a mi si me gustó bueno pues ya terminó nuestra experiencia en esta chulada de restaurante de Nasusa la verdad es que estuvo increíble increíble y pues como ya vieron no solamente es el mejor restaurante de Cancún según las estadísticas y reviews de TripAdvisor sino también de México y número 4 del mundo es que es impresionante tener algo así aquí pues que lo tenga el hotel es todo un privilegio y lo comprobamos yo la verdad les tengo que decir que el servicio fue excelente desde que llegas todos atienden súper bien los meseros del capitán todos súper atentos y te van pues involucrando en toda esta experiencia desde los cócteles que ya vieron que estábamos todos impactados y fascinados y pues todos los tiempos también hay algunos sabores que quizás son un poquito más fuertes diferentes son combinaciones que uno no está acostumbrado pero impresionante la presentación o sea yo Masterchef 10 de 10 no podría estar más de acuerdo con mi esposa la verdad es que está increíblemente delicioso ya no quiero como que contarles más y así porque siento que es algo que ustedes si vienen a este hotel y se hospedan en la categoría pirámide o quieren pagar también extra por la experiencia tienen que experimentarlo por su cuenta y sorprenderse y también pues ir ahora sí que explorando todos los sabores y sensaciones que te hace sentir la comida nosotros nos vamos muy contentos 10 de 10 la verdad es que excelente cena larga muy larga cena pero muy deliciosa de verdad es larga porque pues te van sirviendo los tiempos la explicación estuvimos fácil como dos horas y media yo creo verdad pero muy rico muy recomendado y pues es algo que no haces todos los días que no o sea como el mesero decía así te podrás comer una flauta o una enchilada pero no de la forma que te lo comes aquí entonces a mí me encantó salgo muy contenta y muy feliz porque logramos poder conseguir lugar porque ya estaba bien nerviosa entonces feliz no hay 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 buenos días muñeca hola buenos días buenos días muchachos como están ya es nuestro último día aquí en el hotel Grand Oasis Cancún nosotros ya como ya saben estuvimos hospedados en pirámide y estamos justo en la alberca de pirámide fuimos a desayunar en la mañana temprano no les grabamos porque fuimos al mismo buffet que ayer todo muy delicioso el día de hoy si estuvo un poco más obeso el asunto yo me pedí unos waffles si ya probamos los waffles plátanos machos pero es que están muy muy ricos esos waffles muy muy ricos totalmente de acuerdo y hoy el plan que creen es otra vez disfrutar relajarnos porque eso es lo que uno debe de hacer cuando va a los hoteles disfrutar relajarse reencontrarse vaya simplemente pasarse la vida dejarse llevar por lo que haya disfrutar todo venir a tomar el sol una bebida leer bueno es un plan perfecto la verdad vacaciones es lo mejor en efecto ayer ya tampoco les platicamos después o sea no nos despedimos no les dimos las buenas noches mil disculpas pero es que esta cena del venasusa estuvo pesada es poco pesadísima a mí pasó media hora se me asentó la comida y la carna como se llama cartazán cartazán empezó a hacer estragos en mí así que morimos si estuvo súper rico pero como son tiempos pues tu estómago se va asentando y vas comiendo y toda una experiencia súper delicioso quisimos ver qué más había aquí en el hotel como parte de entretenimiento nocturno bajamos a Kinky que es la discoteca aquí del hotel pero justo el show que es el que hacen en Kinky los viernes lo hacen en el teatro entonces en la arena también se tenía que reservar pero como fuimos a la cena ya no pudimos estar ahí pero pues tienen la disco el casino estaba a reventar a reventar había muchísima gente y pues había música fiesta estuvo movida la noche nosotros nada más estuvimos un ratito pero ya después nos fuimos a acostar en efecto así que pues ahora nos vamos a concentrar igual en estar aquí en el hotel disfrutando la verdad es que no hay más que les podamos mostrar digo este hotel cuenta con todas las cosas que ustedes esperarían de un hotel cinco estrellas gimnasio también el kids club tiene kids club tiene canchas de tenis tiene canchas de tenis tiene sports bar que está ahí mismo en donde está Kinky tiene igual un snack por la noche o sea que tienen comidas prácticamente 24 horas a partir de las once tienen un buffet que tiene snacks nocturnos tiene también un tipo bar que se llama Coyote donde tienen música en vivo entretenimiento también está muy padre está en la sección de Oasis también tiene pues actividades en la alberca todo el tiempo está el animador dando shows de actividades y hoy al ratito los vamos a llevar al O Beach Club porque hoy va a haber una fiesta entonces también se ve que está padrísimo y pues el hotel cuenta con un buen de servicios, instalaciones nosotros que ya hemos podido disfrutar nos lo hemos pasado padrísimo el servicio 10 de 10 hemos recibido una atención excelente la comida igual super rica las bebidas no son las mejores eso si déjenme decírselos ahí si deja mucho que desea el hotel pero en comida si se acaba pero en comida está delicioso y pues a mi me encanta la alberca porque la verdad ayer había muchísima gente pero al estar tan grande te puedes tener tu pedacito donde estés solo tú con tu familia o con tu pareja y disfrutarlo al máximo totalmente ahorita vamos a sacar nuestro flamingo y vamos a estar aquí en la alberca muy muy a gusto ayer les actualizamos lo que hagamos después va que tal tu flamingo bebe? es lo mejor que hemos podido comprar aquí que vivimos nosotros en el caribe mexicano es súper estorboso pero una vez que estás en la alberca una maravilla es una maravilla y en las fotos sale chulo si acabamos de tomar unas fotos acabamos de tomar unas fotos padrísimas para nuestro instagram ya saben que pueden ir a agarrar ideas arroba el mundo en pareja guion bajo pues ahora si a broncearnos a disfrutar que el día está precioso para acostarme aquí al enlace oigan los actualizamos hoy hemos estado haciendo muchas cosas pero algunas ya fuera de cámaras estuvimos un rato ahí en la alberca fuimos también a la playa usamos el drone sacamos unas fotos preciosas y unos videos increíbles fuimos a comer otra vez a makitaco que la verdad es que nos encantó estuvo delicioso hoy otra vez comimos prácticamente lo mismo solo cambiamos el rollo de sushi y ahora sí todo todo estuvo delicioso comimos súper rico si se hospedan en pirámide no no se pierdan ir a makitaco de verdad ha sido nuestro favorito yo soy fan de makitaco de hecho me voy a tatuar makitaco en la espalda no riquísimo muy muy rico y ahorita fuimos a ver cómo estaba todo el tema del ambiente y la fiesta allá en de oasis beach club o de o sabe cómo se llama donde hasta toda la fiesta de les madre y está muy bueno muy prendido es que no todos los días tienen como fiestas es como ciertos días de la semana entonces justo hoy hay dos horas donde hay dj ponen músicas en concursos está súper lleno y con el tema de las albercas y las tarimas pues se pone el ambiente padrísimo todo el mundo bailando divirtiéndose está muy padre muy a gusto en plan de amigos despedida de soltero despedida soltera echar fiesta es el es lo ideal de verdad el ambiente de oasis es padrísimo por eso es tan popular siempre en fiestas y ya que lo vemos está así de gente sí pero bueno aquí por si se los pregunten se lo preguntan porque luego también nos dicen quintana roo de semáforo verde todo el tema del covido ahorita ya está más relajado entonces los hoteles ya se dan el lujo de hacer ese tipo de eventos también sí claro todo estuvo cancelado mucho tiempo y ahorita que ya se puede y pues vienen a disfrutarlo y les gusta la verdad a nosotros nos encanta entonces sí está muy divertido ahora pues vamos a regresar nuestras toallas y yo creo que toca otra vez playita no y ya relajarnos para despedirnos al ratón estamos sacando nuestro lado niña bueno yo más que nada porque hay una bola estamos aquí en la fila de los invitados como colado vamos a ir a ver el montaje ya dejaste andar de chismosa con la bola bebé ya yo me quería quedar se veía todo súper bonito quiero ver a la novia ahora qué pasó ahora corrimos porque encontramos una cama disponible aquí en la playa ya 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 Bueno, ya después de la playa estamos en nuestra última parada de esta aventura venimos a ver un showcast aquí en el lobby de Pirámide y tienen así como música de avatar y todo ahorita les vamos a mostrar porque al parecer se va a poner bueno y es de las cosas que más vale la pena ver cuando uno está en este hotel en el lobby de Pirámide y en el lobby de Pirámide y en el lobby de Pirámide Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, pues después de ese magnífico show, muy avatar, muy al estilo avatar, la verdad es que estuvo increíble, a mí me encantó, me dio como que esa onda tropical y me hizo sentir lo que realmente significa pirámide. Sí, tú bebé. Es increíble aquí en el hotel Oasis, está padrísimo, es mucho más de lo que yo esperaba. Claro, nosotros estuvimos hospedados en la sección pirámide y la verdad es que nosotros que tenemos la agencia de viajes y sabemos que no hay mucha diferencia entre pagar el gran Oasis normal a pagar el pirámide, creemos que sí vale mucho la pena hospedarse en la categoría pirámide. Me voy muy contento, la comida para mí es lo que más destaca de este hotel, tiene increíble gastronomía, de verdad, yo no lo esperaría de un hotel como este, me sorprendió muchísimo. Como las áreas igual, todo está muy padre, pues además tuve muy buena compañía, me escucharon. Sí, fue un fin de semana súper lindo, súper tranquilo, nos tocaron un clima perfecto y a mí también me encantó toda la comida, la parte de la sección pirámide me sorprendió. Me voy muy contenta con muchos conocimientos nuevos sobre este hotel y pues ya ven que tiene de todo, entretenimiento, comida súper rica, un servicio excelente, la verdad, el servicio así me encantaría recalcarlo porque fue perfecto desde que llegamos hasta que nos vamos y pues muy feliz, muy feliz de haber conocido Oasis. Saluden al camión, ¿qué va a pasar? Ya estamos más afuera que adentro del hotel, la verdad. Estamos yendo y pues nada, si se la pasaron bien con nosotros, se divirtieron, denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestro Instagram, arroba el mundo en pareja guión bajo y si quieren ustedes también venir a conocer esta preciosidad de hotel, pueden hacerlo a través de nuestra agencia de viajes reservar, tenemos un equipo de ventas que se va a encargar de apapacharlos, ¿dónde nos pueden contactar? Nos pueden contactar a través de Cancún Select Travel, aquí les dejamos la página web, este hotel también siempre tiene muy muy buenas promociones y ahora que viene el verano para vivir la fiesta, se los recomendamos bastante. Chócalas, chócalas ustedes también, les mandamos un beso, un abrazo, nos vemos muy pronto. Hasta el próximo video. Chócalas, chócalas.